Música Porque estoy amando y me trajo problemas A través de ese vaso ya miro su cara De que en este mes ya no se abandonará Tengo muchas prisas por ir a buscarte Luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que el camino Lo que tú hiciste no puedo vivir Y lo cantinero tú sabes de plena A los cuantos tragos me olvido de mirar Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver, mejor que no volverá Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me la estima A través de mi vaso yo la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Cuando me deseo que el sabor corazón Me contaron Que tu novio es un rico Que te compra vestidos nuevos Cada fin de semana Que te vieron Con las latas brillantes Y el corazón de oro Que la neva solgada en el pecho Si siguen por el amor Yo nunca te di nada Solo rosas de mi alma Y mis otras cosas que serán raciones Si su dinero tiene un corazón Que te ame Y si su auto vale más que yo Que te haga feliz Si sos peluces que te regaló Te hacen sentir mujer Y si sus lujos te dan comprensión Cuando necesites amor 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 ¡Oh! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Oh! 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 ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Qué malo! 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 ¡Qué malo!